Buenas, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar, hoy es jueves, jueves 16 de noviembre y hoy voy a... ...con uno de sus socios, con Ricardo, con Ricardo Guzmao Así ya iniciamos, un segundo ... Ahí ya envié la invitación a Ricardo Guzmao, arquitecto de Boa, de la ciudad de Sao Pablo Así que apenas conecte, vamos a iniciar con esta entrevista de jueves 16 de noviembre Así que... Ahí te mando la invitación para transmitir juntos Y vamos a empezar Hola Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien vos Todo bien también, gracias por la invitación Vale De nada Primero, bueno, estás en Sao Pablo, ¿no? Sao Pablo, Brasil ¿Sos paulista? ¿Sos de otra región de Brasil? Paulistas, paulistanos Born and raised en Sao Pablo ¿Y toda tu educación fue en Sao Pablo o subiste en otro lado? Mi educación principal fue en Sao Pablo, en la VUSP Y también me quedé dos años en Holanda Haciendo un intercambio en Delft Delft University De un año Y después más de un año trabajando Allá en estudios Dos estudios Neutlinz-Hiedeich Y DP6, arquitectura Entonces La arquitectura holandesa También es muy, muy importante Para mí Sí ¿Y qué tal Delft? ¿Cómo fue? ¿Es bastante diferente a nosotros? ¿Te sentiste acostumbrado fácil? ¿Cómo fue esa adaptación? Es muy diferente, ¿no? La Holanda es totalmente diferente de Brasil Todo es mucho organizado Hay canales Hay ciclovías a toda parte Piove Chove todo el año No hay sol casi Entonces es muy diferente Delft también es una ciudad muy, muy chiquitita Es muy pequeña Y comparada con Sao Paulo Es Es extraña Pero es muy interesante Es una ciudad muy, muy bonita Es una pequeña pérola Holandesa Me encantó Y después viví en Rotterdam ¿Y qué tal Rotterdam? Mejor Pero Me pareció grande cuando fui a La PES Porque hay edificios altos De todo Pero también es una ciudad muy chiquitita En 15 minutos La cruza De bicicleta Es muy pequeña Pero es muy interesante Es una experiencia muy importante Bueno, para nosotros Para los americanos Para los americanos en sí ¿No? Tanto brasileros O argentinos O mexicanos ¿No? Las ciudades europeas Suelen ser muy pequeñas Hasta incluso Londres Nos resulta chicas A nosotros ¿No? Tenemos como Una escala de ciudad Que Europa no conoce ¿No? Sí Es totalmente diferente Estaba ahora En la Bienal de Pamplona Entonces Pamplona Es chiquitita También Dieron una charla En Sevilla Que también es chiquitita En Madrid Que es un poco mejor Pero que Para nosotros Comparado con Sao Paulo Madrid también No es tan grande No Incluso la escala Uno está en Madrid Que puede ser Como la ciudad más grande ¿No? Europea En sentido de tamaño ¿No? Caminando por el centro De Madrid Son un edificio De hasta 3, 4 pisos Y acá en Buenos Aires Son 2 o 15 pisos Es el mínimo ¿No? Sí Exacto Y Madrid también Es la capital Entonces hay Avenidas muy importantes Largas Pero también ¿No? Para nosotros Es chiquitita Y Holanda Por otro lado En Delft Esto sí Es muy reducida La escala ¿No? Los pedos son Tengo más 2 pisos Todo es muy 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 concentrado Es muy Hay una escala Muy acolledora También ¿Y cómo te sentías Vos con eso? ¿Te sentías Como relajado? ¿Te sentías como Necesito otro movimiento? ¿Cómo era tu reacción Ante esa escala? ¿Cómo estaba estudiando? ¿La envidia? ¿La envidia? Perdón ¿La enviaba? ¿La enviaba? Sí ¿O tenías envidia? Quiero que San Pablo Sea así A mí Para mí San Pablo Es un poco Grande Demasiadamente ¿No? Para mí es muy intenso Entonces Y yo viví aquí mi vida Casi mi vida toda Viví 4 años En Francia También Cuando era menor Pero San Pablo Viví mi vida toda Pero es muy grande Para mí Entonces La escala De la ciudad Holandesa Para mí Era muy interesante Me encantó Bien ¿Y eso ¿Cómo Tiene influencias En la arquitectura? Por ejemplo En esta escuela ¿En toda esta escuela? Sí Hay muchas influencias Nosotros Temos la suerte De estarmos haciendo Muchas escuelas Ahora Y La principal Referencia De escuelas Es Hermann Herzberger Un holandés Estructuralista Y Para mí Es Lo más interesante Porque Su pensamiento De escalas Su pensamiento De Tipos De espacios De lugares De mobiliarios Para mí Es muy Muy Importante La referencia Entonces No tanto Por las ciudades Holandesas Pero Por la arquitectura Escolar Holandesa Ahí sí es muy importante En DP6 El estudio Que trabajé Hice dos escuelas Con ellos Entonces Desde entonces Son muy importantes Estas Referencias Bien ¿Qué nos puedes decir De esta escuela De esta escuela Verde? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Algo que quieras contarnos Algo que nos quieras contar De esta escuela Algo interesante Algo que quieras comentarnos De este colegio Esta escuela Es rara Porque es una escuela Que tuvimos la oportunidad De hacerla En frente a un canal Entonces Estamos hablando De las referencias Holandesas En esta escuela Tivemos la suerte De tener un canal En la frente Para dialogar Con la escuela Con la construcción ¿No? Y tuvimos también La oportunidad De hacerla En media Escala O sea No es una casa Pequena Y no es un predio Muy alto Sino que hace Una transición Entre los predios altos Que son Voltados para el mar Y un conjunto De casas Más a oeste Entonces Para mí Esta ubicación Es muy interesante Que sería esto ¿No? Sí Exacto Esto Acá no vemos La casa Y el edificio Ahí al lado Es un predio Transición Adapta Como un elemento Articulado Al entorno De dos escalas Exacto Un elemento De buena diseñanza Y la idea Fue construir Con ¿Por qué no amigo El armado? Sí Decime La idea Fue construir De manera rápida Y eficiente Con un sistema Un grid Estructural ¿No? Hacemos toda la escuela Así De esta manera Y solamente Sacamos Retiramos Vigas Pisos Para hacer Espacios más Especiales Como esto Que es la entrada Entonces Es la misma Modulación Que subtraímos Algunos elementos Constructivos Y Conseguimos así Crear espacios Distintos Entonces Fue una Abordaje Muy pragmática ¿No? De hacer un sistema Que debería ser Construido Rápidamente La estructura De concreto De hormigón Fue Hecha En Cuatro O cinco Semanas Fue algo Muy muy rápido Y después Todo aparente ¿No? Entonces no hay Revestimiento La estructura Es la Materialidad También De los proyectos Y también Hacemos con Estos Bloques De solucimiento Son ecológicos Porque no hay Queima ¿No? Entonces también Son estructurales Y También su materialidad Es exposta Entonces La Unión De tres elementos Hormigón Los bloques De solucimiento Ecológicos Y la estructura Metálica De acero Verde La verde Con pocos elementos Así que Es un Es un Es una estructura Es un edificio De estructura De montaje Sí Porque incluso Las piezas de hormigón Son de montaje ¿No? Son prefabricados Es todo montaje Hormigón prefabricado Sí Por eso que es muy Muy rápida La construcción Y eso 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 Es muy Irlandés Muy europeo El montaje ¿No? De montaje Exacto Sin lo húmedo ¿No? Sí Y ahí Conseguimos Sí Y ahí Conseguimos Hacer también Que las vedaciones Se queden También Su montaje De los bloques Que son Ecológicos Entonces No Quieren también Argamasa Los cimientos Entre ellos Son colados Entonces Es casi Un lego Que se monta Rápidamente Bien 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 ¿Y este sistema Siempre Lo utilizan En este caso También Fue así O este es otro caso El montaje De la obra Nosotros Queríamos mucho Que Menciones Son las mesmas Entonces En teoría Podría construir La escuela Con un tipo De pilar Y un tipo De viga Entonces Para pensarnos En Prefabricación Es muy Interesante Porque Es muy Sistémico Toda la construcción Pero por motivo De costo No se No conseguimos Hacerlo Hacerlo En concreto Moldado In loco Ah ¿Y cómo Quedó Al final Fue bien Fue Relativamente Rápido Pero Hay Mucho Trabajo El costo De la obra Pero Después Tratamiento Del concreto El tiempo De secaje De las formas Etcétera Etcétera Creo que Lo justo Es prácticamente Lo mismo Pero se Quedó Bien Y siempre Está Sí Porque acá También Siempre Está la grilla ¿No? Siempre Está el elemento Modular Sí Siempre Aparece la estructura En la grilla ¿No? Nos encanta La idea De la grilla Como elemento De proyecto También Nosotros Pensamos Mucho Arquitectura A partir De la grilla De los gris Para nosotros Para nosotros Es muy Es muy Fundante ¿No? Es un principio No un principio Que debemos Seguir Dogmáticamente Pero Una ferramenta Que nos ayuda A proyectar Con los grids Bien hecho Conseguimos dimensionar Las partes La estructura El programa El programa Con más Dieron vuelta A la grilla Eso Fue una cuestión Estética Fue una cuestión De investigación Fue una cuestión De Queríamos Explorar mucho El sistema De Hacer Estructural Sí Entonces Tenemos Un 3 1 ¿No? De Van Todos los Van Son Equilibrados Para hacer Las menores Dimensiones Posibles Y También Queríamos Que El Espacio De La Casa Fue En El Piso Con Esos Elementos De Concreto Aparente Y Liso ¿No? Por Eso Invertimos Las Ligas De Arriba Para Hacer Un Espacio Más Compacto Así Quería Generar La Idea De Plano De Vivir Entre Dos Planos Exactamente Exactamente Donde Lo Grid No Es Visible Solamente Por Los Pelares Y De Abajo De Arriba Podemos Ver Claramente El Grid Porque Después También Tenés Los Planos Verticales ¿No? Los De Cerramiento Los Trabajaste De Viva Manera ¿No? Porque Tienes El Plano Vidriado Totalmente Y Después El Agujereado Si Tenemos Ahí También Están A Nueva Idea Si Tenemos La Transparencia Total ¿No? Ahí Protegida Por Los Grandes Verales Las Barandas Tenemos Elementos De Filtraje De Luz Los Cobogos Y Tenemos Elementos Opacos Entonces Nos Gusta La Idea De Percoger Todas Estas Calidades De Transparencia Y Una Idea De Esta Casa Que Nos Fue Muy Una De Las Ideas Principales De La Casa Es La Circulación Que Podemos Subir En La Casa Y Llegar Hasta La Cobertura Que También Es Una Área De La Ser Sin Entrar Propiamente En La Casa Podemos Subir Dos Escaleras Sin Entrar En La Parte Cerrada De La Casa Bien Porque Ingresas Por Esta Escalera La Vuelta Por Acá Y Subis Por Acá Hay Esta Relación Del Dominó De Oma De Kunsthauer En Rotterdam Es Un Museo De Rem Colhass Que También Hay Esta De Atravesar La Casa Atravesar La Construcción Del Museo Si Adentrar En Los Espacios La Cinta Bohemio Nunca Pares De Dar Vuelta Exacto Y Acá Se De Igual Esta Situación Sabes Que Solamente En Climas Tropicales ¿No? Porque Esto En Holanda Sería Muy Complicado Es Imposible También Ahí Hay Una Lectura Hay Una Lectura Tuya Vaya Ustedes Propia Del Lugar ¿No? Del Clima También Hay Una Situación Climática Que Te Favorece Por Supuesto Tenemos Un Clima Muy Amigable Donde No Necesitamos Grandes Aís Pero Debemos Todavía Proteger Las Aberturas Del Sol ¿No? Entonces Por Eso Trabajamos Con El Eco Bogo Es Un Elemento De Filtraje De Luz Para Proteger La Casa También Una Otra Referencia De Es Muy Importante Son Las Casas Californianas Mucho De Lo Clima Que También Es Ameno Y Con Mucha Transparenza Y Una Estructura Muy Lejera Leve Hacen Hacen Espacios Muy Interesantes Para Nosotros La Arquitectura Californiana Para Mí Es Muy Importante Yo Hizo Mi Maestría Sobre Pierre Koenig Que Uno De Los Arquitectos Formado En Segunda Postguerra Que Construyó Muchas Casas De Esta Manera Y Por Último Y Acá En Esta Planta Baja En Este Nivel Cero Que Sucede En La Casa Esto Sombra O Había Otro Programa Bueno Había Tenemos Ahí El Espacio Para Estacionamiento Para Coches Pero Queremos Hacer Algo Un Poco Como La Vila Savoy Donde El Deseño Del Percurso Del Alto Move Consegue Deseñar La Implantación Entonces Hay Una Forma Circular De En El Piso Y También Los Clientes Querían Uno Esa Era Nuestra Ideia De Hacer Y Como Si Se Ve En Esa Foto Algo Sobre Pilotis Que No Toca El Solo Pero Los Clientes Querían Un Escritorio Separado Casa Entonces Lo Ponemos Ahí En El Piso Si Este Abajo Que Ya Como Surar El Trabajo Exacto Que Es Un Poco Independiente Independiente Del Funcionamento De La Casa Bien Ahí Tenemos Y Siempre Trabajas Muchas Escuelas Ahora Es Muy Muchas Escuelas Hay Otra Se Es Es Pequeno Príncipe Colegio En Ciudad Aquí En Lo Estado De San Pablo Pero A Cuatro Horas De La Ciudad De San Pablo es un terreno muy grande 20.000 metros cuadrados de terreno es una pionera, la escuela es pionera hace parte del nuevo plano director de la ciudad y la escuela es una de las primeras piezas que fueron construidas y dijiste por suerte, ¿qué es lo que te gusta de hacer escuela? ¿qué es lo lindo de hacer un colegio para vos? Estas fotos que estás mostrando ahora son para mí muy interesantes desde un poco porque pienso que es una suerte de hacer escuelas, porque es un programa muy vivo es un programa para mucha gente muy colectivo es un programa donde estás formando o ayudando a formar ciudadanos ¿no? ciudadanos jóvenes adultos está creando memoria para los niños de la crianza entonces me encanta imaginar los espacios los lugares ¿no? más íntimos no solamente los grandes espacios pero también los espacios donde se siente más confortable y entonces hay una diversidad de espacios muy interesante también porque hay espacios un programa muy desafiador y también con muchas posibilidades de exploración espacial hay hay una hay algo que bueno hablar de esta experiencia en Holanda no me acuerdo bien el apellido del señor creo que es Van Dijk era un arquitecto de posguerra holandés ¿no? que él planteaba bueno cómo sanar las ciudades holandesas bueno armemos patios para niños ¿no? armemos lugares de encuentro para chicos para que para que el chico empiece a jugar a la casa y cabe un poco el tono ¿no? de la posguerra creo que es Van Dijk Van Dijk sí ¿hay algo de eso? hay algo de la 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 Van Dijk es muy muy importante en términos de diseño de las escuelas ellos hicieron también unos playgrounds en Amsterdam que también son fantásticos son muy simples sí se aprovechan los espacios que estaban vacíos después de la guerra y conseguen con mucha simplicidad ¿no? hacer cosas muy desafiadoras para las crianzas para los niños entonces es una una referencia muy importante esto de la grilla de los grids ¿no? para ello también es muy generador de formas de espacios y es algo que también incorporamos bien así que te crees en ¿cómo cortó? no comprendí que 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 sos una especie de fan del movimiento moderno entonces el movimiento moderno es tu razón con la grilla en parte sí pero después de Holanda hay una cierta disrupción de la grilla que me parece interesante Rem Kohlhaas en The Leaders New York ello comenta ¿no? está el problema de la grilla y también la importancia de la Broadway ¿no? como un elemento que en diagonal de la diagonal está la grilla y cría situaciones muy especiales entonces partimos de la grilla para podermos pensar en las decepciones ¿no? que van a crear algo de disruptivo en el espacio me encanta mucho esa idea de poder tener un plano muy eficiente pragmático lógico y después entrar con un elemento que quede una cierta extrañeza ¿no? una cierta disrupción para mí es muy interesante ¿y en tu caso cuál sería? en el caso de la casa que estamos viendo o de la escuela verde ¿cuál sería ese elemento de la casa que estamos viendo creo que es la idea de la circulación ¿no? que se pasa por fuera de la casa hasta llegar a la cobertura ¿no? entonces hay una quebra vertical ¿no? de la no son espacios estanques ¿no? sino espacios percorribles esto es lo interesante para nosotros bien en la escuela verde hay un poco menos de libertad pero con los elementos de acero traemos una otra lenguaje y buscamos hacer los verdes y buscamos hacer subtraciones también en la estructura que genera algunos espacios especiales como esto de la escalera que se llega bien y esta idea también viene mucho de Hertzberger esa idea de la escalera ser un elemento que puede crear un espacio ¿no? un lugar para los niños bien y claro acá en este caso según la grilla la escalera tendría que haber llegado al nivel acá ¿no? y acá le generaste un un sistema disonante ¿no? sí y hay que ver también y hay que ver también con esto con la norma con la legislación que las escaleras deben tener tres metros solamente no pueden tener más sin un patamar entonces también es una estrategia para ¿no? crear algo a partir de estas limitaciones ah una norma esta es lo máximo de la escalera sin patamares listos ¿no? son tres metros como tenemos tres sesenta ahí de piso a piso entonces hay un lugar para crear una una sesión de articulación perfecto bueno pasemos a la ahí está ¿no? vamos esa chica esa chica esa chica a la llegada y se expande ahí también ahí sí ah perdón no olvidé ¿cuál es la pregunta? no no escuché ¿cuál es la pregunta? que en este caso que en ese cambia de dirección ¿no? porque es más más antearriba y más hacia abajo sí a esta idea también es un momento de de erupción también es una excepción que también hay que ver con la perspectiva ¿no? de crear una sensación cuando está subiendo muy distinta de cuando está desciendo algo un poco de una brincadera con esto y también para liberar el espacio de lo terrio ¿no? de lo suelo para tener vistas hasta el fondo un poco más libres y por último las escaleras de los arquitectos brasileños siempre suelen ser como muy especiales o muy exageradas ¿no? con mucho movimiento tengo una secuencia de Meyer ¿hay algo de la escalera brasileña en particular? ¿de la decisión de la escalera brasileña? es raro no había pensado en esto para mí la referencia cuando estaba dibujando estas escaleras fue siempre Herzberger con sus escaleras con bancos con limones de todo metálicas para mí ella fue la referencia pero si Meyer hace unas escaleras muy expresivas ¿no? que crean casi un espacio en sí ¿no? en la escalera sí en sí misma en sí misma exacto como el Itamarachi por ejemplo es una escalera de una ópera ¿no? donde puede ver los convidados de todo hay una relación importante con los visuales vamos a las preguntas yo te envié 100 preguntas tenés que elegir 10 arranquemos vamos preguntas ¿me decidas la seleccionaste? ah bueno te crees que te te sigue preguntas y vas viendo si puedes responder puede ser discúlte un atenté vamos a ver vamos por una una obra de Neymeyer te recuerdes ¿cómo? ¿cuál es la pregunta? una obra de Neymeyer que quieras hablar ya que estamos hablando de Neymeyer creo que es el hotel de Oro Preto es una obra para mí muy especial porque lida mucho con la historia de la ciudad carrega el movimiento moderno ¿no? pero muy respetuosa con el entorno y los espacios que cría es para mí muy simples pero muy muy eficiente y me encanta esta simplicidad hay muchas ¿no? cuando fui a la casa de baile hice esta es una versión moderna y no es una obra tan espectacular ¿no? es como bastante tranquila es tranquila si no prestas atención es casi se mistura en el entorno pero hay espacios muy muy interesantes y elementos de la construcción vernacular local que también están ahí de una manera muy sencilla y para mí demuestra un poco la capacidad de este arquitecto de hacer no solamente ícones ¿no? grandiosas obras pero también hacer una obra muy correcta muy singela para mí es una obra muy especial el otro día conversando con 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 otro arquitecto estamos hablando de bueno se puede hacer una arquitectura moderna con techos de 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 la arquitectura moderna es techo plano de hormigón ¿no? y acá Lee Meyer usa el techo de techo ¿deja de ser moderno por eso? así de bastante creo que creo que consigue hacer también en Brasilia cuando construía las las obras temporarias en Brasilia también hacer un con techo de de techo porque esta imagen no sea la pero pero otro ¿no? que ¿cómo marca la diferencia entre un edificio y el otro y la teja es la misma ¿no? y las unidades ahí dentro también son muy ingeniosas son apartamentos duplex entonces son muy interesantes muy simples muy simples de marcelia de marcelia de corbus ahí 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 sí y la y la escalera y la escalera es un elemento es un objeto no es cuando no es cuando no es cuando metía dentro de un espacio está ahí está ahí es parte del percurso independiente ¿no? sí de madera es muy interesante es como casi una unidad de la unidad de marcelia caipira ¿no? minera sí vernácula ¿no? o más porque incluso hasta los muebles ¿no? ahí te das cuenta de la época ¿no? de la modernidad son dos elementos diferentes pero que se llevan bien pero que no coinciden mucho ¿no? es muy interesante ¿no? acá está mira que bueno acá está el balcón ¿no? que veíamos antes hay un moucharabí también el balcón que es muy especial me encanta bien ¿ah? ¿es estado de chateo en una vez? solamente bien porque debe haber mucho sol porque el balcón es cerrado creo que hay un moucharabí en el balcón tiene como un ahí está que es un moucharabí también presente en la ciudad de Oropreto muchas construcciones locales vernaculares simples también utilizan estos moucharabí bien ¿sí? ¿sí? ¿Cuál es el edificio moderno de Sao Pablo? ¿Paulo Mendes de Rocha? ¿Cuál? El Sesqui, 24 de mayo. Bien, ¿por qué? Tanto este de Niemeyer, cuanto este de Paulo, para mí son muy interesantes porque son un poco más simples, más singelos. No son monumentales, no son ícones, ¿no? Son algo que es casi ordinario. Y de Paulo me interesa mucho porque es una reforma de un edificio existente. Entonces también muestra la fuerza que es un terreno limpio para hacer una arquitectura de excelencia. Puede partir muy ordinaria y hacer espacios y para mí la piscina obviamente es el punto alto de este proyecto. Hacer una piscina en la cobertura del centro de Sao Paulo es algo muy potente, muy fuerte. porque estás circundado de predios, de cincas, de construcción y de repente hay una especie de oasis en el medio del caos. Entonces, para mí es un espacio muy, muy potente. y es muy interesante esto que decís de convertir un edificio que ya había pasado como su vida útil, ¿no? El edificio se ha abandonado o había pasado su vida útil y bueno, ¿qué hacemos? ¿lo demoremos? ¿no? Lo podemos reutilizar, ¿no? Como ahí está la dificultad contemporánea, ¿no? Lo simple hubiese decidido tirarlo abajo y hacer una cosa nueva. Pero la complejidad con... Sí, exacto. Y de ahí, creo que esa es una distancia de la... Sí. Y creo que de ahí es una distancia de la idea del movimiento moderno, ¿no? Que parte de la tabla rasa. Ahí, ¿no? Hoy en día, en la arquitectura contemporánea, tenemos casi la obligación de hacer, ¿no? De hacer este diálogo con las pre-existencias. Y además genera dos patios públicos en nivel, ¿no? Va generando capas también de niveles, además, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Tiene la plaza interior, el espacio intermedio, el jardín, el villano. Es un programa muy, muy bueno. Es esportivo. Sí. Es un programa esportivo, cultural, educacional, aire-saúde. Es un programa muy interesante. y esta circulación en rampa consigue subir el edificio todo por las rampas. Entonces, va percorriendo todos los programas distintos y a veces cae en la plaza mejor, donde hay más gente, más libertad, y a veces andares con más, con un programa más definido, ¿no? Con espacios menores. Es muy, muy interesante. Y la estructura de esta fachada, de esta alzada, también es muy, muy ingeniosa. Es de Pablo Mendes con MMBB, ¿no? Este proyecto. Sí. Ahí está el... Otra vez, ¿no? Volviendo a Holanda, ¿no? Esto es una... Bueno, en realidad podemos decir que nace en el edificio de Luis Sullivan, ¿no? En el que tiene el teatro y todo junto, ¿no? Pero este edificio contemporáneo, bueno, es también un renacimiento de los 90, ¿no? ¿Este edificio puede contener todo lo que a vos se te ocurra que puede contener? Sí, totalmente. El tema de los empillamiento de programas es muy importante para los holandeses, ¿no? Hay una instalación, creo que la Expo 2000 de MVRDB que era justamente hacer un empillamiento de las paisajes holandesas, ¿no? Culminando en un área verde con los... con energía eólica. Es casi una caricatura, pero hay una reflexión muy interesante. Esto. Y la circulación también está ahí muy presente, ¿no? Dando la vuelta en el edificio. Y es casi una caricatura, pero... Esta, esta. responde a problemas muy pragmáticos holandeses, ¿no? La falta de espacio, la necesidad de construir más tierra, ¿no? Que son los polders, son esto, pero también hay la posibilidad de empillar programas. Cuando trabajé en Neutlingshiedeich, es un espectáculo muy interesante también, hice una competición para una fábrica de quesos, creo que solamente en Holanda hace una competición para una fábrica de quesos. Y la idea era de justamente empillar todo el proceso de las fábricas. Fue muy interesante el proceso. ¿Qué pasó en el concurso? No, no ganamos. Sali antes de la respuesta final, ya había salido del escritorio, pero parece que no fue muy bien porque ellos escogieron otro sitio para hacer el concurso. Dijeron, ok, este sitio está tombado, lo vamos a hacer acá, vamos a hacer en otro lugar. ellos. Y son algunos los programas de... ¿Vos trabajaste acá con esta gente? ¿Recuerdas algunos de estos en los que estamos? proyectos. Son muy extraños, ¿no? Para nosotros de Brasil es muy raro, ¿no? Es... ¿Qué está pasando? Pero por detrás de esta estética muy marcante y muy caricata hay unos raciocinios de proyectos que es muy ordenado. La grilla, ¿sabes? Es muy pragmático también. Sí. Bueno, ellos dicen que en realidad la fachada es como una vestimenta de la estructura, ¿no? Es como una piel, ¿no? Es la piel que cubre esa grilla. Para ellos está la idea, la fachada no es algo que debe revelar lo que está dentro. Es algo, casi una vestimenta, ¿no? Una ropa. Y por esto puede ser literal, ¿no? Si estás perto del puerto puede haber contéineros en la fachada. En este museo que está en la tela hay pequeñas manos de metal que son, que están ahí formando un grid también, la fachada que simbolizan un poco el pueblo que estaba ahí. Conto una historia, hace parte de una narrativa las fachadas. Es muy interesante de trabajar con artistas también. Es un pensamiento totalmente distinto que tenemos acá en San Paulo. Elegimos el edificio de ellos, uno que quieras hablar, el que más te gusta. Me encanta un edificio un poco más antiguo que son la Borneo, las viviendas en Borneo, que son un edificio antiguo de ellos, pero demuestran creo que el poder de la repetición, el poder del módulo y cómo consiguen crear algunas decisiones en las esquinas con pequeñas variaciones. Para mí es un proyecto sin gelo también y muy interesante. ¿Dónde están las tiendas? En Amsterdam. Amsterdam, Borneo, Neutlings, creo que va a variar. tal vez. ¿Cómo se escribe Borneo? B-O-R-N-E-O Borneo. ¿Este? Sí, esto. Es muy simple, no es nada muy especial. Es muy bonito. Pero me encanta esto, cómo consiguen crearnos una repetición que no es monótona, que hay calidades interiores para el paseo público que está allá, o que no es permeable ni nada, pero hay un ritmo que es, no sé, es muy compatible con el ambiente urbano, creo. ¿Sabes? Es simple, modular, no es monótono, consigue crear una variación interesante, las viviendas tienen cualidades internas muy especiales como patios, vistas, terrazos, o sea, hay una diversidad muy grande dentro de una modulación repetitiva. así. ¿Y qué es? Porque muchas veces uno puede decir lo monótono es aburrido o es malo, y a vos al contrario, ¿qué es lo que te gusta de lo monótono? Creo que es que a través de la repetición, ¿no? Podemos crear sistemas de espacios, de fachadas, de construcción y lo desafío es crear un sistema que se repite y no es monótono, ¿no? Que tenemos siempre algo que pueda interesar o tal vez oportunidades que pueden ser pensadas a partir de un sistema de repetición, ¿no? Entonces, si imaginamos un sistema más abierto, ¿no? Que hay un pensamiento más de abertura y no de cerramiento, creo que es algo interesante en el sistema de la modulación y repetición. Bien. Bueno, empezamos por el edificio de Hanover, este, y ellos ahora, este edificio lo están como revalorizando, este que quedó vacío y ahora lo están como reutilizando. ¿Has visto el proyecto nuevo de ellos? ¿Cuál es la primera pregunta? No escuté. Es una locura lo que están haciendo. ¿Viste? Es que ahora están haciendo esto, hablando sobre lo de Menea de la Rocha que decía, bueno, Sao Paulo tampoco tiene mucho espacio libre, ¿no? Es una ciudad, necesita también espacio que los holandeses, ¿no? Cuando viste este proyecto, ¿qué se dice que viste acá? en este proyecto. Tiene una cosa que es interesante en esta expansión o intervención que creo también de este proyecto, que se pasa en Sesc el 24 de mayo y que también en VRDB hizo algunas intervenciones en Rotterdam, que es crear circulaciones nuevas a partir de edificios ya construidos, aprovechando las coberturas, ¿no? Entonces, ahí creo que ahí se construyeron estos edificios, pero hay un paseo público en las coberturas. Eso es muy interesante. Y en VRDB hizo una intervención en Nye, en Rotterdam, que se procura también muy interesante porque crearon una escalera a partir de una construcción en Daimi, que es temporaria, para justamente conseguir traer a los ciudadanos a la cobertura de los edificios. Y hacen diversas intervenciones en... Ah, la rosa, la secarera rosa. Sí, exacto, exacto. Y con una cor muy fuerte, es muy marcante y consiguen así traer otra lectura de la ciudad. Tenemos otro punto de vista, otra oportunidad de experienciar el ambiente urbano. Y eso es muy interesante. Es esto. Sí. Es como una referencia a Cristo. Es una referencia a Cristo. ¿Te acuerdas a Cristo de los artistas temporales que generaban estas pasarelas en naranja? Bueno, bueno, verdad, no había pensado en esto. Sí, sí. Esto es muy interesante como proyecto, ¿no? Una Bienal en un lago en Venezuela o en Venecia, ¿no? Que ellos iban conectando con una estructura naranja. Sí. Me recuerdo de sus dibujos de los proyectos construidos. Pero es interesantísimo porque estás invirtiendo, ¿no? La muy interesante urbana, estás traziendo nuevas posibilidades de reflexión sobre el medio urbano. Aquí, ese es en NAI. Es interesante. También tenía esta. Muy interesante. O sea, la casita que, nuestra casita que ha preguntado, lida con estas cuestiones, ¿no? La circulación externa, el uso de las coberturas, y todo esto. Ahí está. Aparte, esto es un trabajo de andamio. Los dos andamios se tuplen. Son andamios. Es temporal, ¿no? Es por poco tiempo que vas a quedar, creo. Es algo efémero. Sí. Sí. Igual tienen la nueva torre de ellos, que era como una especie de vidrio y lo rompen todo por dentro y hacen todas unas terrazas habitables. Sí. Pero no acordar cuál será. El museo, ¿no? Uno de los últimos. es un edificio de viviendas. Pero hasta que todos los días tiene uno nuevo. Ah, este que llama. Este, de Valley, se llama. ¿Lo habrás visto? Últimamente. Ah, sí, esto que bien. ¿No? Esto es todo accesible, ¿no? Vos estás acá en la calle y vas subiendo y son todas plazas CB. Sí. Yo he visto una charla de estaba obcecado con la idea de circulación tridimensional en las ciudades, ¿no? Entonces quería hacerlo escalera, ¿sabes? Que podríamos circular por las ciudades de otra manera. Entonces diversos proyectos creo que intentan ¿no? Traser esta posibilidad. Ahí está el edificio. Es como si fuese un bloque de oficinas, ¿no? De vidrio y rompen para que para que generen estas escaleras y que todas las viviendas todas las ventanas tengan una dirección una dirección hacia el sol ¿no? Y de viento diferente. Una cosa que acho que es rara que es interesante también que parece muy aleatorio ¿no? Los ángulos de todo. Pero no lo es. Y está a partir de un sistema constructivo ¿no? De un sistema de áreas y todo. Entonces hay libertad para crear excepciones muchas excepciones pero dentro de un sistema muy rigoroso. A veces si vimos solamente las imágenes pensamos que es todo aleatorio pero no es. Es muy normalmente lo que conozco es muy pragmático y después se hacen las decisiones. Bueno, lo que yo leí una nota de ellos decía como que cada ventana o cada apertura tiene una orientación diferente que no te tapa ni el sol ni el viento de la otra ventana que está enfrente. Entonces como que cada uno podía tener una corriente de aire a cada nivel que tiene que sea aná averiguar o aná constatar que eso es. Pero bueno era como bueno era tan razón ¿no? Sí. Era tan aleatorio. Y también hay una cosa en Holanda que es interesante que ellos construyeron muchos edificios modernos en los años 50, 60, 70 ¿sabes? Muchas láminas habitacionales repetitivas de todo. Entonces cambian esto, ¿no? Ya pasaron de esta etapa creo. Eso, ese es un buen diagrama por el tiempo. Ahí hay algo, ¿ves? Cada uno tiene como sus diferentes posibilidades. Vos vas viendo también que tengan estas cosas de la privacidad pero bueno es muy ¿te imaginas alguna vez llegar cuando trabajabas ahí en Holanda ¿veías este sistema de trabajo tan riguroso? ¿Cuántos eran ahí en Neutlin? 35 arquitectos trabajando. ¿35? ¿No oficina? 35, sí. Y no era un estudio grande. En BRB en la época tenía 80 algo así. OMA en la época 100, 150. Eran grandes. Y lo que me encantó trabajando en Neutlin fue que pasé seis meses haciendo solamente maquetes físicas. Y el sistema de trabajo era maqueta física y dibujo a mano. El computador entraba en las etapas de ejecutivo más para frente. Entonces era un trabajo muy artesanal. Muy no sé, con herramientas simples, pero ambicionando. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue esa experiencia? Ah, entonces ya existía todo, ¿no? Era que el dibujo a mano se había olvidado en muchos países. En muchos países, sí. Era muy interesante. ¿Y vos cuántos empleados y tu estudio ¿cuántos arquitectos son? Ahora somos apenas cuatro. Otra cosa. Y bueno, por eso... Muy diferente. Muy diferente. ¿Qué opinarían? ¿Qué opinarían los socios de Neutlingu? Diciendo, che, yo hago una escuela con cuatro personas. Creo que está loco. La escuela es un arquitecto, ¿no? Para nosotros. Para ellos es un equipo de dos, tres, cuatro arquitectos, cuatro estagiarios, estudiantes. Es una otra realidad, ¿no? De producción. Nosotros tenemos que hacer más simples, ¿no? Más sencillo las cosas. Vamos a la próxima pregunta. Bueno, ¿un edificio contemporáneo de Sao Pablo? Que me encanta, un edificio contemporáneo. De algo que fui recientemente. Hay una... un museo nuevo en la luz Pinacoteca, la nueva estación Pinacoteca, que hay la Pinacoteca de Pablo Mendes y ahora Arquitectos Asociados, creo que hicieron un segundo anexo. Y me encantó este proyecto porque es muy permeable, ¿no? Hay una cobertura, es muy permeable. Para mí me encantó. ¿Cómo se llama, Anesio? Creo que Arquitectos Asociados se inscriben. Bien. ¿Y qué había? ¿Hicieron una intervención o otra cosa? No, no otra cosa. En el mismo parque, pero son edificios distintos. Ah, Vamos a poner anexo entonces. ¿Este, no? Sí, esto. Es que solamente estoy escolhiendo edificios más, no tan icónicos, ¿no? Así, pero me encanta esto. Ahí me encanta el espacio libre, ya, hay una plaza cubierta, Una articulación entre dos volúmenes y ahí estaban, la, para mí es muy interesante. Como una intervención mínima. Una intervención necesaria, ¿sabes? Que no es muy, no quieres ser el protagonista, ¿no? Mírame, no, no, no es mucho así. Y me encanta, me gusta mucho. ¿Este es otra o es esta? Sí, la misma, es esta. Y hay una construcción también. Que buena, ¿esto que son, son, es estructura de madera o está revestida de madera? Creo que es parte estructural de madera y parte también solamente para proteger del sol. Bien. Hay unos pilares de acero y la estructura de madera. Ahí está. Sí. Muy interesante. Bien. ¿Hay una relación entre la arquitectura contemporánea y el hacer lo mínimo posible? Para mí. ¿Cómo generar lo mínimo para mí? Creo que para mí el problema, uno de los problemas contemporáneos que debemos enfrentar es eso, ¿no? Estamos en un momento de crisis climática, ambiental, social y para mí, en mi opinión, hacer una arquitectura que es muy extravagante, que es muy egocéntrica, que ambiciona que ambiciona el protagonista, no es tan interesante cuanto una arquitectura que consigue adaptarse a situaciones preexistentes, consigue transformar situaciones que no son ideales en situaciones potentes de uso, de vida, de encuentro, y para mí esto es muy interesante. Entonces, Lacaton Vasal, por ejemplo, tiene unas obras que para mí son fantásticas. Yo he visto una charla de Anne Lacaton y cuando ella dice que uno de sus proyectos y fue lo que más me encantó casi en la charla o una de las cosas que me encantó mucho, que los llamaron para hacer un proyecto de habitación donde ya existía un edificio de habitación. Entonces, la idea de la prefectura era, ok, bajamos todos, demolimos y construimos nuevos. Y cuando ellos fueran, ellos vieron que las unidades eran óptimas, la circulación funcionaba y lo que necesitaba era cambiar las ventanas y trabajar las áreas libres, el paisajismo, ¿no? Con plantas, árboles y todo. Sí. Entonces, para mí esto fue muy interesante, que es un arquitecto que no quiere o necesito asignar este proyecto, ¿no? Necesito mostrar mi marca. Es una cosa que un arquitecto es para lo que está muy bueno como está, no precisa hacer nada, solamente una ventana más eficiente para proteger del viento y todo. Del sol. Y pronto. Ya está bueno. Para mí me encantó esta actitud del proyecto. Y acá está, y además, acá se ve bien porque, además de anterior, porque es un edificio antiguo, este, ¿no? Está, es como una intervención en un patio. Porque esto es el, entonces, acá vos, esto es de afuera, ahí vemos el techo que apenas asoma. ¿Cómo decís vos toda esta cuestión de lengua, el edificio casi ni se ve? Exacto. Entonces, desde adentro, ahí está, ¿no? Y son espacios muy bonitos, muy interesantes, pero son delicados, ¿no? Son, no son así exuberantes de aparecer mucho. ¿Una esquina de San Pablo? ¿Una esquina de tu ciudad? ¿Una esquina? ¿Una esquina? Sí, una parte de San Pablo, una esquina de tu ciudad. Para mí, el Copán, que es Avenida Ipiranga, con una otra rueda, una calle que no me recuerdo. Pero el Copán es una esquina que para mí es muy especial. Yo moré ahí con mi novia, empecé a morar juntos en el Copán y es un lugar donde, no sé, hay muchos, muchos encuentros, muchas actividades, es muy interesante. Sí, ¿esto consegue ese...? ¿Esto es el...? ¿Cómo? ¿Esto es el...? ¿Qué son estas cosas que suceden ahí en esa esquina? Entonces, es un terreno libre, entonces, hay diversas lojas, comercios, pizzería, padaría, un bar, una librería, espacios de academia, espacios para lavar ropa, un cinema que está abandonado pero está allá. o sea, y todo esto también las torres de habitación pasan por ahí también. es casi una pequeña ciudad, ¿no? Una esquina con 4.500 habitantes arriba, ¿no? que se encuentran ahí. Entonces, es un ambiente muy potente y para mí es muy interesante también la geometría de los diseños en la calle porque es muy orgánico el terrio y también la topografía es casi un andetwasser, ¿sabes? el aspecto austríaco que trabaja con los pisos entonces el terrio también hay una topografía para mí es muy, muy raro, muy interesante. Ahí está el edificio, ¿no? Belísimo. Y Pablo Mendes hablando de la forma del edificio también es muy interesante cómo la curva tiene una función estructural para combatir el esfuerzo del viento es muy, muy bonito. Ahí estamos en la esquina ahí está igual ¿cuánto verde que también hay en la ciudad de Sao Pablo? En el centro hay mucha vegetación digamos es en una ciudad muy cinza con poco espacio libre de calidad de prazas Buenos Aires creo que hay más prazas más espacios libres pero sí en el centro tenemos árboles muy antigas y avenidas muy largas ¿no? con una calidad urbana que no se mantiene a lo largo del tiempo este es el cine abandonado que decías ¿no? no esto ya está ahora nuevo el abandonado es dentro de Copán que lindo qué lindo este edificio lástima este sí así que sos un ser urbano sos un ser realidad te gusta esto lo urbano no sé a veces sí pero San Pablo para mí es demasiadamente urbana y muy densa a veces me gustaría también vivir en otro contexto con más verde en la pandemia moré fuera de San Pablo por ocho meses y me encantó me encantó muy bien con más naturaleza más naturaleza me encantó ¿y dónde vivís ahora? ¿vivís en San Pablo o vivís afuera? en San Pablo pero una ciudad una parte de la ciudad que es más tranquila y ahora conseguimos comprar una casa y reformarla es una casa que tiene una bella vista entonces hay espacios de descompresión ¿no? donde podemos tener un poco más de horizonte y todo es interesante esto bien eh 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 ah tengo que empezar otra pregunta para decirte eh de las preguntas que había vi que hay una pregunta sobre Craig Elwood también podemos hacerla también sí una casa de Craig Elwood hay sí ¿cuál? Casey Steady House número 16 16 16 es una de las muchas ¿no? de Craig Elwood que es un arquitecto fantástico de la posguerra y por qué la 16 en particular porque era la que él gustaba más hay una entrevista que él dice esta es mi preferida muy singela simples con materiales acolledores ¿no? que son simpáticos calientes una estructura muy muy leve muy delgada muy fina de acero y y es raro porque esta es una construcción que está llena de vamos a decir mentiras mentiras estructurales ¿no? entonces hay vigas de madera que yo reveste de metálica para parecer metálica ¿no? hay hay algunas algunos truques de este tipo pero crea un efecto muy interesante ¿no? habitar de vivir para mí es una casa muy muy gustosa muy agradable muy muy bonita acá es el tema de los planos también ¿no? que ya también juega un montón plano vertical horizontal la piedra del hogar ¿no? trabaja bien también con las translucidez de los païmanos ¿qué tal? sí bueno antes veré esto que estás haciendo la tesis en no con con ¿no? ¿tú tú 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 ¿una casa de él para que yo hable? sí sí decime una de él la case study house 22 stall house es una casa muy muy bonita también muy sencilla muy simples con una modulación muy ordenada es una casa que llegó en el ápice de la simplicidad constructiva de su arquitecto y fue una casa muy muy icónica esta sí es una de las casas más fotografadas de imagen ¿no? sobre todo en la fotografía muy muy famosa esta exacto y a esta mistura marcó todo un siglo ¿no? exacto incluso es como en dos o tres siglos puede quedar como la foto del siglo XX absolutamente y fue también una especie de porque hay el tema de domesticidad ¿no? la domesticidad y la industrialización estaban muy coladas ¿no? en esta casa y se transformó también de cierta manera en una arma de propaganda norteamericana ¿no? para exportar el American way of life demostrar el bienestar americano ¿no? el suceso las posibilidades de la industrialización como las casas americanas son funcionables agradables sexy todo esto y en realidad lo que me me llamó mucha atención que el proyecto la ubicación de esta casa ya estaba pronta cuando llamaron a Pierre Koenig el cliente ya tenía fecho una maqueta exactamente así una planta en L con la piscina en el medio no había mucha posibilidad en el terreno y es una casa que Koenig solamente siguió sus principios constructivos con mucha consistencia pero creo que consiguió de cierta manera alinear una serie de valores que consiguió expresar no sé un sentimiento un zeitgeist un espíritu de su tiempo así consiguió sintetizar muchas cosas en este proyecto y ahí está la famosa grilla acá la grilla la vemos acá está el rectángulo ¿no? bueno acá veo como se va ahí está toda la situación de rectángulo ¿no? sí tenemos los dos dormitorios ¿no? en la izquierda acá la sala vía la vista y en el medio tenemos el baño del ocasal es una suite y es muy chica tiene como 120 metros es muy muy reducida es muy chiquita muy chica son muy los espacios también son chicos es todo reducido hay algo que siempre pregunto cuando estamos hablando de las que está y houses es ¿qué sucede hoy con las viviendas americanas con la con la arquitectura contemporánea contemporánea de arquitectos de 40 años ¿a quién conocer? entonces eso es raro ¿no? porque los ángeles o la arquitectura californiana fue muy famosa en los años 50 con las case study houses este tipo de construcción ¿no? mid-century modern que construyó mucho en los ángeles Palm Springs San Francisco también San Diego es un momento muy especial pero la arquitectura de punto de vista internacional tiene mucho reconocimiento una arquitectura desconstructivista ¿no? con Tom Maine de Morphosis y con Gary entonces los dos premios Pritzker que hay en California son de estos dos que son casi la negación de las case study houses es raro de pensar que Frank Gary nació en 1927 algo así y Pierre Koenig nació en 1925 entonces ellos convivieron competían de todo por concursos por encomendas de todo y son arquitecturas totalmente diferentes ¿no? porque Pierre Koenig fue un suceso se tornó famoso con su casa y él tenía 30 años 32 años algo así y Frank Gary fue suceso cuando tenía 50 60 años entonces los tiempos son raros y creo que ahora hay mucha tensión que está volviendo para la mid century architecture entonces ahora en Los Angeles no conozco mucho pero los pocos que conozco conozco buscan hacer también este resgate de una arquitectura no tan mediática no tan extravagante y cara sino una arquitectura que busca una economía de medios un impacto más durador ¿sabes? una ordenación un poco más clara del espacio frangueri frangueri es del 29 y pierre es del 24 frangueri tiene 94 años hoy murió bastante joven murió como en los 70 pierre murió creo que en los 90 80 no sé pero mujer joven no no 2004 2004 pero parece casi como imposible porque frangueri en el 2000 hizo el 99 el google jane y es es paralelo a a este señor que hizo la casa más famosa de la y ella estaba a partir de los años 78 años tenía y ellos a partir del año 70 no había trabajo había una casa por año algo así estaba perdido estaba dando aguas en la universidad para sobreviver porque no tenía encomienda su arquitectura en los años 70 80 90 no era reconocida así no era importante casi entonces que extraño porque todas estas casas de la de la que está y que siempre estaba relacionada a polio a superestrellas o a escritores la casa de Tom Wolf como que eran clientes de un poder como intelectual muy alto y hoy en día las casas norteamericanas que vemos son como muy feas son como imitaciones de estilo plan todas iguales no está como el arquitecto de autor hoy en día es raro esto y es muy extraño eso y hay algunos factores creo hay la personalidad hablando de Koenig solamente no ello era una especie de Gary Cooper de la arquitectura era muy taciturno muy serio argumentos lógicos era muy duro en oposición por ejemplo a Craig Elwood que era una estrella de cinema tenía una novia que era una estrella de Hollywood tenía affairs con otras modelos de actrices seducía a los clientes por esta capacidad de crear estatus de una cierta mágica de seducción era muy oposto de Koenig y curiosamente Craig Elwood muy cedo abandonó la carrera de arquitecto se mudó a Italia y se quedó pintando un pintor esto fue muy raro como alguien que estaba en el topo pero no 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 tema fue el cambio de moda como decís esto de los 70 80 donde la arquitectura parece haber desaparecido creo que es esto no 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 hay más espacio para mí entonces voy a hacer otra cosa pero ahora creo que y también hay un problema de la industrialización porque las casas verdaderamente prefabricadas industrializadas no eran las case stories las case stories eran casas únicas singulares las casas padronizadas era la casa de los suburbios con las ventanitas y los telados esas son totalmente industrializadas totalmente modulares la que vemos la que vemos todos los días en esa misma casa siempre hay algunas excepciones unas cambias de techo y todo pero esa misma igual pero que ahora creo que ahora está volviendo con más fuerza la arquitectura casa de mid century y hay también diversos arquitectos brasileños que están empezando a trabajar en la california haciendo casas que para nosotros son muy especiales y están ahora exportando como marcio kogan jacobsen sabes que hacen unas casas con referencia de las que existen pero más tropicales no son ellos mismos es raro porque no te dices que falleció el actor de Friends Chandler entonces habían pasado en una página había pasado la dirección de donde estaba la casa de Chandler digo voy a verla es como y uno se imaginaba donde vivía en una casa de suburbio techo dos aguas como la casa de los Simpsons y decía se pudo haber contratado a no sé a Dominic Perrol para quedar en la casa Chandler hay algo de hay algo de un gusto algo particular claro una decisión de querer tener un arquitecto de autor como muchos de ellos quieren tener la comida de autor no el auto de autor la casa de autor y no es algo que estoy observando en Estados Unidos que no está la casa de autor contemporánea y hay unas excepciones claro como hay creo que ahora un empresario del mundo de la música que muere en la casa de Lautner donde fue filmado el grande Lewowski entonces hay excepciones que es una maravilla esa época también es de esta época Lautner es también muy icónico sus casas son muy fuertes muy expresivas muy bien construidas pero es muy extraño como toda esta genialidad arquitectónica o ese poder que tenía el arquitecto en la década de 60 70 hoy no esté hoy esté desaparecido y creo que hay que ver también con el sistema de enseñanza de arquitectura allá pero también con las responsabilidades que los arquitectos tienen allá me parece no soy especialista en esto ni nada pero me parece que los arquitectos hacen parte de un grupo de proyecto entonces no tienen tanta autonomía y responsabilidad trabajan con muchas normas con otros complementares entonces es un poco diferente en esta época de case study piercuni por ejemplo hacia todo hacia la estructura hacia las instalaciones hacia la arquitectura hacia lo mobiliario hacia todo el control completo y construía también sus casas sí bueno vamos a cuál es la última pregunta lo último que quieres conversar no sé hay más una pregunta una casa una casa una casa brasileña una casa contemporánea o un arquitecto brasileño contemporáneo que esté como seduciendo déjame pensar no sé tenemos nuestros maestros ¿no? de la faculdade Angelo Bucci tenemos Andrade Morechin son muy importantes para mí también trabajé con ellos mucho Andrade Morechin trabajé con ellos mucho tiempo son referencias muy buenas Ah podemos quedarnos en Andrade Morechin hay una casa que no es tan nueva pero para mí es muy especial que es la residencia RR dos R residencia de dos R R es una casa en la playa y para mí es uno de los mejores proyectos que deciden 2007 no es no es nueva ¿no? pero para mí es muy especial no, no, no pero bueno pero son arquitectos contemporáneos que hoy en día están en me encanta ¿por qué? ¿por qué es muy singela muy simple la estructura y la idea es un receptáculo ¿no? un espacio muy simplemente construido que hay una parte que es libre es la parte de la frente de arriba ahí en este diseño abierta para la vista y una parte cerrada con la sala los cuartos los bañeros los baños etcétera y esto espacio libre en la frente con pederito alto pasamos un final de semana en esta casa con el escritorio y para mí fue muy fuerte este espacio porque es un espacio libre que tiene mucha posibilidad mucha potencia de ocupación ¿no? entonces es un espacio que está muy flexible esto muy abierto muy generoso ¿sabes? es una arquitectura que no te dice dónde debes sentar para dónde debes mirar ¿sabes? es una arquitectura abierta y para mí esto fue una aula ahí está sí es un espacio que se queda ecuando con elementos como esenciales o básicos ¿no? estructura metálica chapa tampoco hay mucha como decías de la no hay mucha tecnología ¿no? es una estructura de madera simples telas metálicas solamente telas mosquitero ¿no? solamente para prevenir los insectos y solamente los mosquitos entonces es el mínimo ¿no? para hacer un espacio que para mí es muy potente muy libre es muy libre esta es la planta donde están los cuartos el cuarto de los padres y de los hijos y tiene como dos sectores de dos cerrados y también puede abrir la cobertura entonces también hay una cosa interesante también ahí pero es muy simple en realidad la circulación es por acá venís acá entras al cuarto o entras acá y después acá tienes y ahí arriba no tiene vidro y abajo es este arriba solamente tienes paneles de OSB de resto de madera ¿no? y lo que abren las ventanas no hay vidro es apenas la madera con perfuración es ahí se ve en la derecha con una perfuración que cría en la noche una sensación muy interesante de contacto con la naturaleza ¿no? porque escucha del mar los insectos de todo y un trabajo con la luz también cuando empieza el día la luz entra en el cuarto en el dormitore de una manera más sencilla entonces me encantó esta casa es bonito también hay una cuestión climatológica que se dice en Brasil o en países tropicales ¿no? en sistemas tropicales puedes vivir de este modo abre todo y pronto porque acá el verano es eterno si es más es fácil no necesita de al condicionar toda la casa solamente los cuartos tal vez para quedar un poquito más todos los días todo el año todo el año 20 grados en la playa la amplitud térmica es más baja ¿no? entonces es de 15 a no sé a veces 40 ¿no? pero la amplitud térmica es baja ¿no? no es muy caliente y muy fredo ¿no? puede tanto por eso puedes vivir todo el día con la ventana abierta por supuesto y en reme en la noche también para refrescar un poquito pero también casi la misma temperatura bueno ya terminamos ¿hay relación a eso? que todo el año sea 20 grados vivas en remera con relación a la felicidad brasileña a eso que dice la alegría brasilera tiene una relación tiene una relación a los 20 grados y la brasilera y la chanqueta pero los tiempos que pasé en Holanda en el tercer invierno que estaba allá con 0 grados no no vi el sol porque estaba cinza y choviendo todo el tiempo es un poco difícil de sustentar mucha felicidad de esta manera para mí es difícil ¿no? entonces creo que el sol y todo es una cosa que ayuda te ayuda como a estar alegre ¿no? sí exacto bien y por último ¿qué qué esperas de Brasil o qué te gusta de Brasil de ser brasileño de estar en Brasil muchas cosas pero la gente me encanta como somos como somos receptivos ¿no? hay una fui ahora ¿no? en la Bienal de Pamplona en España y mi familia también es española un poquito entonces conocí un poco la manera más truculenta de hablar más enérgica pero son y son más calientes o más sociales no sé que el norte de Europa estoy generando mucho pero para mí no sé en Brasil es más fácil ¿no? el contacto y todo entonces eso es lo que me encanta más me encanta también el clima la naturaleza que tenemos ¿no? es un privilegio las diferencias culturales son muy importantes también ¿no? tenemos culturas mucho distintas del sur en el norte totalmente distintas climas distintos comidas llenos sabores distintos esto también es muy muy rico ¿no? como como país creo que es una diversidad muy importante cuando aprendemos a conviver con la diversidad creo que esto también nos ayuda a nos relacionarnos ¿no? con con el otro entonces creo que se cierra así ¿no? bien bueno nos veremos el día que esté en Brasil en San Pablo o si alguna vez estás por acá bueno tú también me avise hacemos algo sí tengo que ir a San Pablo tengo que ir yo conozco San Pablo es importante hay muchas cosas buenas muchas muchas cosas buenas para ver de arquitectura y también de otras cosas de todo San Pablo debe ser genial lo único que conozco es lo más argentino que conozco de Brasil fue ya no obviamente hay que subir más va San Pablo y después la Amazonia y todo pero digo que fui a Calaveira es como usted en Argentina lo mismo no fui a Brasil no el balneario de argentinos hay que subir más sí es como yo tengo dos ejemplos es ¿fiste a Brasil? no fui a Calaveira ¿no? y después me dicen ¿fiste a México? no fui a Cancún ¿no? es como sí muy bien pero bueno ya iré a Brasil así que bueno muchísimas gracias y nos vemos luego igualmente chao 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 chao